de convertir ese tanto. Como hay mil formas de tomar helado, tenés toda la línea de helados con Aprole para elegir siempre helados con Aprole. Bueno, ahora la entierra, Tums, abre su cuenta individual. Al menos tratar de achicar, a cambiar un poco la historia. Ahí aparece un par de jugadas de Juan Pablo Silveira, Tums tratando de desequilibrar a Dens. Galeano amaga, Varela, no hay pase para Elliot, amaca el cuerpo, Varela, Varela, Roo, Tums, la unido, doble para Olimpia, doble para Olimpia, lo hizo Tums. Morales, Olimpia se agranda, sobre todo empieza a encontrar hasta algún rebote ofensivo, ahí está otra vez, Varela tirando, errando, pero desligada.